pero como entonces como te piensas y cómo está diciendo si no sale nada le voy a decir el camarada del william cruza gente pero si no sale nada le voy a decir por eso y si sale que va a salir alguien que cruce para allá puede burper o de burrero pero pagando y cuánto pagó no puedes pagar para ganar dinero 100 cuánto pago tío según 150 mil pero se lo pagaron se va a hacer una cosa ahorita donald trump no quiere que cruce nadie por el vídeo que no va a salir nada en un mes y en medio año y en un año la gente no hay trabajo y está para allá no hay nada que no quiere que salga la gente y donde estamos verdad no pendejo que pendejo estamos en donde estamos ahorita y que es aquí sonora chihuahua que verga es aquí como eres pendejo pero no hay trabajo ahorita wey está cerrado todo ya está cerrado no no vas a llegar a trabajar una obra le traen coraje a todos los inmigrantes te matan en vez de agarrarte los meses ahorita te matan en vez de agarrarte en el desierto los migras prefieren darte un balazo y dejarte tirado que te coman los gusanos a que le lleve la esperada por mataron a ver no vamos a ir uno nomás no voy yo dónde va a otro lado dice de burrero y justo te cobran como ocho mil dólares cinco seis es un pendejismo es un pendejismo y quienes pagó el orefón ayer le pagaron y luego él se lo va a pagar ya no y tú ve quién tiene nada para que te pague mierda ay 100 dólares en una semana que más le pagaba son dos mil baros y si mando ganas ochocientos pon y mandas quinientos no lo vas a mandar los quinientos si no vive gratis en un mes de guardar todo está caro igual que como lo gastas los ganas y pero como te vas acostumbrando como vas viendo como está el pedo es igual que todas partes el chiste es que todavía no me puedo cruzar y si cayeras al bote quisiera pero que surgiera la posibilidad de que te agarraron negro si te agarran te escondean que harías tú tú querías güey que yo no pienso ir para allá a mí no me van a ganas de ir para allá no tengo ganas de ir a ver a conocer a los negros ni nada de eso pues parto su madre y me van a hacer algo se van a poner una vergüenza y luego te van a violar el güerito el morro nadie te va a ayudar güey vas a llegar nuevo nadie va a dar la cara por ti güey ya que te des el culo todo bombo ya que empiezas a ser amigos nadie me va a dar la cara por ti güey eh aquí estoy en teca no dejan por mi traigan una pomadita porque traigo el culo bien roto traigo calavero traiganse un pañal porque ando bien cagado ya traiganse la vaselina a donde quiero ir a cambio traiganse la vaselina tío y eso no hay que me roce pero no le vas a decir la verdad ando aliendo el culo tanto que camine no camine en 7 dias cuanto camina man cuanto camina en la orfana una semana camina quien sabe ese fue tarde un dia verdad tío en pata un dia el david 4 wey bien viejo pues si como hace bromo vale mierda ir pa ya la neta 4 dias wey a mi me gustaría conocer pero no asi ya con las patas en pedazo bien culiado man el dia que los agarran a chingar a su madre no los dejan y que se traigan las calzones que traen puestos toda la mayoria de gente que hace cosas alla las deja las quiere disfrutar no las va a disfrutar aqui si no estan aqui ya para cuando venga ya va a haber otro vato ahi en su casa va a haber otro vato ahi en su casa ya es wey que cuando llegues aqui no hayan hecho nada con la feria no me va a llegar y no va a haber nada asi como un partido que me practico a mi que mandaba dinero cuando llego ni la casa era de el ya esta ya la habian vendido y toda la mujer se habia ido con otro vato toda la feria hay un camarada tambien ahi esta chamba y me toco es un pendejismo manuel wey y te va a decir tu madre y a mi me vale es un pendejismo manuel wey te va a poner un negro nomas te va a preguntar una cosa wey pero quiero que me conteste sin pendejadas de que harias tu ni nada que harias tu no no quédate callado es una pregunta seria que harias tu fíjate te lo voy a preguntar tu me vas a responder esa pregunta no ya despues te digo que haria yo si tu tuvieras una ruca no aguanta es una pendejada obvio que es una pendejada tienes que contestarla contesta la bien contesta la normal si es una pendejada como la voy a contestar bien pues lo que hicieras tu vas a tener dos opciones tienes que contestar una de las dos aqui esta bolsa negra oye manuel esta vacia esta vacia manuel te vas a ir para el otro lado no pues no pues por que te vas a ir tu con el paquete ya le tiras el programa de el gordo y la placa o de burreo ah de burreo eh los burreos no mas llegan ahí y para atrás de vuelta al portugués si pero si te quieres quedar alla ah si te puedes quedar este pendejo entonces nadie nos paga el coyote eh pero te peces una verguiza no vas a cargar 10 kilos mierda ay no mas unos dias gana viernes ahora el te va a atornar el coyote si wey algún pudiera acordarme lo llamo yo ahi hasta ya lo vi pero 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 necesita que te subas al largo es que venime la cubeta asi yo y tu tienes una raya en la mano wey una atarraya si wey para cacharnos no para que te la lleves en la mano para el carro wey para que te la lleves allá para el carro ah que si porque que me de la atarraya en la mano si pues yo llevo aquí tengo mango wey no si 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 eh ya deje nada tia no no deje nada ahí pues tengo que nada mas y el carro no? ahi esta ya le dijiste yo le dije mango no wey manuel ya esta listo para la pregunta pues yo le llamo la mano llegando contesta la sin pendejadas sin pendejadas manuel sin pendejadas si la fe te la voy a poner fácil wey si tu manuel tu tuvieras una morrita que estuviera bien buena wey aguanta pues verga tu tuvieras una morrita que estuviera bien buena wey y que la morra te haya encontrado ahí culiando con doña y te va a dejar a la verga por pendejo eh y que te dijera la morra manuel para no dejarte te tiene que poner una condición wey alguna pendejada en meterme al dedo por el pulgo no pedazo de pendejo que te dijera la ruca no pude que voy a hacer lo mismo yo que te dijera la ruca manuel eh y tu me tienes que ver a la verga manuel esa fuese la primera opción para perdonarte no? que la ruca te va a ser infiel y tu la tienes que ver otra que te diga la ruca o déjate meter a tu Deja que te metes en el pico tu y yo te miro, que te diga la ruca va a perdonarte, Manuel Tienes que hacer una de las dos, güey ¿Qué preferirías? ¿Que culen a la morrita enfrente de ti o que te metan en el pico de ti, güey? ¿Qué preferirías, güey? O la mandaras a chingar a su madre, güey ¿Qué harías, Manuel, de las dos? Tienes que escoger una, verga La mandaras a chingar a su madre, güey Está difícil la situación ahí para escoger una de las dos ¿Cuál estaría más pasable para ti? Es que esa madre es una paradoja, no se puede ¿Qué sería peor? ¿Qué sería peor de las dos opciones? Claro que es una paradoja, pendejo ¿Qué? Es una pregunta, tienes que coger algo Si tiene sentido, pedazo de pendejo Por las dos partes te estás chingando, pendejo Por eso, pero ¿qué soportarías mejor tú de las dos? ¿Qué soportarías? ¿Por qué no se puede? ¿Qué preferirías, que te metan en el pico de ti? Porque en la dos te está cargando a la verga, pendejo Bueno, bueno Pero eso no significa Está más pelada, mira, para que no te cargue la verga Que te dijera la ruca Que te dijera la ruca Tienes que verla juleando con otro vato O la otra es que te va a meter un consolador por el culo ¿Qué preferirías? No, tienes que contestarme tú, ya te dije Primero tú Tienes que coger una de las dos Que te meta el pinche fierro por el culo Sí ¿Preferirías eso? ¿Qué preferirías, verga? Sí, eso, güey ¿Qué cosa? ¿Tú qué preferirías, güey? Tú si me contestas Yo te voy a decir a ti yo qué preferirías ¿Qué preferirías, pues? Imagínate la situación Las dos opciones Estás bien pendejo Para que te perdone la morrita Por andar de pendejo ahí Manuel A ver Tienes que contestar No me puedes hacer ni una pregunta mía Hasta que no conteste esto Si quieres Si no, mira, ve En el hocico ¿Qué? Tienes que contestar Y después me puedes preguntar Lo que quieras de tus pendejadas ¿A qué güey está tirando? Y le puso el ojo a esa madre Y le rebote ¿Quién, verga? El carro Pero te vas a ir para los ángeles ¿Qué es eso de ir para los ángeles El pendejo este? Oye, Manuel Es un morro ahí en el dorado, güey Dile de usted que te paga 150 bolas Está muriendo de agua, bro Esa madre es un negociazo No, ahorita que van a querer ¡Van a caer con el puta! ¡Señor! No, ahorita que van a caer con el otro! ¡Señor! 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 Gracias por ver el video